Los hay grandes, los hay pequeños, los hay con museos, los hay empinados, los hay muy muy pequeños y con una leyenda también bastante trágica. Amigos míos, el día de hoy vamos a hablar de callejones. Ojalá que realmente les guste muchísimo este video y pues bueno, vamos a empezar, vamos a darle. Let's go. Let's go. Amigos y amigas, bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy les traigo, miren, un videíto bien chulo. Vamos a estar hablando de callejones y el día de hoy les vengo a mostrar 5 callejones de los muchos que hay que tienen una leyenda, una historia o algo que los caracteriza. Como recordarán, Guanajuato tiene más de 3200 callejones registrados al día de hoy. Pero obviamente la ciudad sigue creciendo y con el pasar de los años van a ser todavía más. La mayoría de los callejones tienen un nombre, una historia o una leyenda verdaderamente peculiar. Y en este video les voy a mostrar 5 de ellas y ojalá que realmente les guste. Vamos a continuar. Let's go. Amigos, vamos a comenzar con el primer callejón, el cual tiene una leyenda bien intensa. Vamos a empezar fuerte, empezamos fuerte porque el primer callejón que se encuentra aquí cerca de la plaza de Mejiamora tiene el nombre de más ni menos que de El Infierno. Es un callejón repleto de imágenes de El Diablo y varios otros elementos y que también tiene una leyenda bastante interesante. Así que acompáñenme, vamos a conocer el callejón número uno en esta lista, el callejón del infierno. Let's go. Chéquense nada más que nos da la bienvenida a este callejón. Primero que nada, el letrero del callejón del infierno. Por acá tenemos unos dibujos de personas, de una calavera, de lo que presumiblemente puede ser una cabra medio endemoniada. Tal vez acá sí es El Diablo, ¿no? Y vean diferentes elementos aquí también abajo. Esta es la historia de Marco, un minero que acostumbraba, como en esos buenos años, a gastarse todo su dinero en bebida, en alcohol. Todo lo que ganaba en su trabajo se lo iba a gastar en bebida. Una tarde y ya en estado bastante, bastante de ebriedad, encontró a una damisela, a una mujer que lo cautivó por su belleza. Súbitamente la bella mujer le sonrió y le dijo que si no la podía acompañar. A lo cual Marco, en este estado de ebriedad y en este estado totalmente ido, dijo sin titubear que sí. Y empezaron a caminar, empezó a seguir a la damisela, él pensando que la iba a acompañar a su hogar y que tal vez otras cosas podrían pasar. El minero ya se desbordaba de la felicidad por haber encontrado a una mujer tan bella y por haberle pedido que la acompañara. Iban caminando juntos, pasando Mejiamora y dando la vuelta justamente en este callejón. Pero ¿cuál fue la sorpresa de Marco al llegar con la damisela a este callejón y darse cuenta que las cosas no dieran como él las pensaba? Porque súbitamente Marco comenzó a notar que esta damisela empezó a cambiar de forma. Empezó a ver un cierto tipo de pezuñas en los pies. También comenzó a ver unas patas un poquito arqueadas. El tono de la piel de esta mujer iba cambiando progresivamente. Y cuando entraron a este callejón, ya un poquito más adentrados al mismo, volteó a ver a la damisela a la cara y se dio cuenta que estaba ante el mismísimo diablo. Desde ese momento las personas, los lugareños comenzaron a comentar muchísimo sobre este callejón y aseguraban que aquí habría una puerta, un portal directamente al infierno y que desde aquí el diablo salía a la calle a hacer de las suyas. Este callejón amigos es muy peculiar, no solo por la leyenda sino por la estructura. Vean cómo está, está bastante angosto de allá. Ahora como les comenté, la estructura de este callejón es como si fuera una L. Por ejemplo, allá está Mejiamora, entras por aquí por el callejón, aquí hace la L y vas para allá abajo y sales a otro pequeño lugar. Recuerden que Guanajuato tiene más de 3200 callejones y muchos, la gran mayoría, con nombres extremadamente pintorescos. No les voy a mentir, es un poquito complicado encontrar información de ciertos callejones sobre por qué tienen ese nombre, porque realmente son historias ya de muchísimas y muchísimas, muchísimas generaciones, pero en la medida de lo posible pues les vengo a compartir esto poquito. Que cabe mencionar que como son tantos callejones, podemos seguir haciendo otras partes, con otro tipo de callejones, con otros nombres más pintorescos. Pero este amigos fue el callejón del infierno y aquí se va haciendo un poquito más angosto y más angosto. Ya salimos de este callejón y la L está así y luego está a la izquierda y acá está Mejiamora. Entonces puedes entrar de Mejiamora por el lado de ahí atrás o por este lado de aquí, pero este amigos fue el callejón del infierno. ¿Qué les pareció? Bastante interesante, muy increíble la leyenda, pero ahorita vamos con el número 2 amigos. Vamos a ir ahora a hacer unos cuantos trucos. Let's go. Número 2 amigos, cerca del Jardín Unión tenemos la iglesia amarilla, que seguramente todos ya topan, ¿no? La iglesia de la Basílica de Guanajuato. Y justamente a un costado derecho de ella tenemos esta calle que se llama El Truco. Como lo pueden apreciar, esto básicamente es una calle, porque tiene toda la estructura de una calle para que pasen vehículos. Lo cual pues sí era cierto, nada más que desde hace algunos años ya está prohibida el paso de vehículos por aquí para hacerle un sitio como que más público, más turístico. Por eso, a pesar de que realmente se llame Calle del Truco, yo realmente sí le diría callejón. Pero en este lugar tenemos una leyenda también muy impactante. Esta es la historia de un hombre que lo perdió absolutamente todo por culpa de las apuestas. En una calle llamada Los Guadalajareños, ahora conocida como El Truco, o sea, justamente en la parte que estamos aquí, se reunían a jugar apuestas. Y el juego más famoso se llamaba El Truco. Un hombre de gran fortuna y una bella esposa empezó a visitar esta casa y jugar El Truco. El hombre ganaba apuesta tras apuesta tras apuesta. La verdad tenía una muy buena suerte. Pero en aquellos entonces llegó un anciano, un viejo, y lo desafió a una apuesta en El Truco. Este hombre, al sentirse confiado de haber ganado tantas veces en El Juego del Truco, aceptó sin ningún problema. Pero ¿cuál fue su sorpresa? Que poco a poco empezó a perder y perder y perder ante este anciano. El hombre empezó a apostarlo todo. Sus joyas, su dinero, su ganado, sus propiedades. Hasta que llegó un momento en el que apostó al amor de su vida. Apostó a su mujer, a su esposa, ante este anciano. Era literalmente lo último que le quedaba. Y como lo pueden adivinar amigos, este hombre perdió. Perdió absolutamente todo. La locura y la pobreza se dice que lo llevaron al suicidio. Y obviamente era casi imposible que le ganara a este anciano. Porque se dice que el hombre estaba jugando contra el mismísimo diablo. Y es por eso amigos que el día de hoy esta calle, este pequeño lugar, se le llama El Truco. Vaya leyenda verdaderamente increíble amigos. Pero bueno, el día de hoy esta calle está muy bonita. Es como se los comenté, es para pasaje de personas exclusivamente. Por aquí en esta calle también tenemos la biblioteca central de la Universidad de Guanajuato. Que es todo este edificio de aquí. Tenemos como les comenté, el costado de la basílica por este lado. Algunas artesanías temporales. Y estas casas, cada una de ellas pues son varias cosas ¿no? Algunos son restaurantes, otros son hoteles, otros son negocios. Otros son por acá por ejemplo de comida de sushi me parece. Pero bueno, esta fue nada más una pequeña parte de la historia de este lugar. De la calle o callejón del truco. Vamos con el número 3. Let's go. Amigos, nos encontramos ahora en la plaza del Baratillo. Y vamos a conocer una leyenda de un callejón que también es, miren, bastante, bastante peculiar. Esta de aquí es la fuente del Baratillo, la fuente de esta placita. Y por acá tenemos el famoso callejón de la cabecita. Que es todo este callejón hacia ahí arriba. Realmente este callejón sí está un poquito largo, pero pues vamos a recorrerlo un poco. Todo este viene siendo el callejón de la cabecita. Y si lo seguimos hacia arriba, llegamos a la famosa plaza de Mejiamora. La leyenda de este callejón de la cabecita cuenta que por aquí, por una de estas casas, vivía una pareja de españoles que habían venido, obviamente, después de toda la conquista española. Se habían quedado aquí en Guanajuato. Habían encontrado una casa y habían quedado a vivirse juntos. Con el pasar de los tiempos, el marido empezó a notar comportamientos extraños en su damisela. A tal grado de que empezó a imaginarse lo peor, que su mujer le estaba haciendo infiel con otra persona, con otro hombre. Decidido y cegado por la furia, este hombre optó por llegar a su casa un poco más temprano de lo normal para ver si justamente su esposa le estaba haciendo infiel. Y desafortunadamente encontró lo que estaba buscando. Encontró a su mujer con el amante adentro de esta casa. Este hombre, repleto de furia, le puso una paliza al amante de esta mujer, claro que sí. Pero lo más trágico fue lo que hizo con la mujer, ya que se dice que la agarró del pelo, la sacó arrastrando a la calle y tomó su sable. Y con el sable, miren, le cortó la cabeza. La leyenda relata que este hombre, después de haberle cortado la cabeza a su mujer, puso la cabeza colgada afuera de su puerta. Y con el tiempo se fue haciendo más pequeña y pequeña y pequeña, se fue encogiendo tanto la cabeza, que pues las personas le llamaban coloquialmente a este callejón como de la cabecita. Amigos, esa fue la leyenda de este callejón de la cabecita. Ustedes ya la conocían, se la sabían. Digo, obviamente hay varias versiones, ¿no? Pero al final de cuentas todas esas versiones terminan en que una cabeza estaba colgada y se encoge, ¿no? Esa es la conclusión de todas las versiones de este callejón de la cabecita. Pero bueno, ahora nos vamos a dirigir a un callejón cuyo distintivo es el número 4. Vamos a darle. Let's go. 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 Como se los comenté, amigos, 4 es el número de callejones que estamos buscando en el cual chocan los 4 entre sí. Y por ello, este callejón se llama Cuatro Vientos. Estamos cerca del Mercado Hidalgo. De hecho, un callejón antes de llegar al Mercado Hidalgo, llamado La Escondida. Y por aquí tienes que subir para encontrar este callejón de Cuatro Vientos. Miren, por ahí tenemos La Escondida. Y por aquí, el Garambullo. Y listo, amigos. Hemos llegado aquí a los Cuatro Vientos. De hecho, ahí abajito hay un letrero que dice ahí, Cuatro Vientos. Hay cuatro callejones que chocan en un mismo centro. Está este que estamos caminando hacia abajo y hay otros tres ahí abajo. Y la verdad es que es un lugar bien interesante. Les recomiendo muchísimo venir porque sí sientes como de todos lados te llega el aire, ¿sabes? Vamos bajando por este callejón. El otro callejón está por acá. El otro callejón está por acá. Y el otro callejón está por acá. Lo que está chido aquí de este callejón, aparte de la colindancia de los cuatro callejones, es esta imagen de Santo, Mil Máscaras y Blue Demon contra las momias de Guanajuato. Muy chulo, la verdad. Muy increíble aquí la pintura, les digo. Ahorita yo creo que nos vamos a dirigir por este o por este. Depende a qué lugar de Guanajuato querramos llegar. Pero bueno, amigos, ese fue un poquito de aquí de los famosos Cuatro Vientos. Vamos bajando ahora sí por uno de esos cuatro vientos. Porque nos vamos a dirigir ahora sí con el último de estos callejones, el punto número 5. El callejón más famoso de aquí de Guanajuato con una leyenda también bien trágica, pero pues increíble al final de cuentas. Un callejón que yo sé que tú conoces perfectamente bien, pero aún así tenía que estar en esta lista. Vamos a darle, let's go. Dato curioso, aquí en el callejón de San Nicolás y cruce con el callejón de La Luz, en esta parte de aquí estuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador persiguiendo una paloma. Sí, amigos, fue aquí en Guanajuato y fue justamente en este callejón. Y bien, amigos, para finalizar este video tenía que estar aquí. Obviamente no podía faltar en esta lista el famoso callejón del beso. Ahorita nos encontramos en la parte de atrás del callejón porque hay muchísimas personas ahorita tratando de tomarse la foto. Pero bueno, este callejón ya se los he mostrado muchas veces en fotos, en Guanajuato Antiguo, en videos, en recorridos. No les he hecho un video enteramente del callejón, eso vendrá más adelante, pero ahorita lo que les voy a comentar también va a estar bien increíble. La verdad me atrevería a decir que es el callejón más famoso de todo México. No por nada Guanajuato es conocida como la capital mundial del beso. Creo que ya todos conocemos nuestra historia, pero si no, se la resumo muy, muy rápido. Ana, Carlos, pobre, rica. El pobre se enamora de la rica, él, la rica, se enamora del pobre. Ambos viven en diferentes balcones, uno al lado del otro. Empieza este amor, un amor prohibido porque el padre de Ana le prohíbe totalmente tener contacto con aquel pobretón porque Ana siendo de la rica familia española y Carlos solamente un pobre minero guanajuatense. En una ocasión el padre de Ana los encuentra dándose un beso de balcón a balcón, por lo cual el padre de Ana enfurece y va, toma una daga y se la clava a Ana en la espalda. El papá mata a su hija y bueno, Carlos, en su último acto, en su último beso que le da, es justamente en la mano, en esta parte de la mano, aún estando de balcón a balcón. Ahora que si tú vienes con tu pareja y no te das el beso en el tercer escalón que está pintado de rojo, pues tendrás muchos años de mala suerte, pero si sí te lo das tendrás muchos años de buena suerte. Amigos, cuéntenme aquí abajo en los comentarios si ya vinieron a darse su beso en este famoso callejón. Cuéntenme si ya quemaron ese cartucho o todavía lo están guardando para una persona bien especial con la que se vayan a casar, porque claro que te puedes dar el beso abajo en los escalones o como cuenta la leyenda, arriba de balcón a balcón. Ahorita vean, ya bajó un poquito el flujo de personas, ya nos esperamos a que hayan menos y ahorita sí les vengo a dar esta vista del callejón, de como ustedes lo van a encontrar si vienen a visitarlo por la parte de enfrente. Y bueno amigos, hasta aquí llega este video de los callejones de Guanajuato, que realmente les haya gustado. La verdad es que este recorrido estuvo muy genial, haciendo hincapié en esas leyendas que tal vez muchos de nosotros no conocíamos, pero ojalá que con este video les haya servido para conocer un poquito más de historia de esta ciudad de Guanajuato. Recuerden que esto nada más fueron 5 de los más de 3.000 callejones que hay, así que seguramente haremos más videos con esta temática. Bueno, ya saben que cualquier osita aquí abajo en la sección de los comentarios siempre está disponible para saber su opinión. Cuídense mucho y nos estaremos viendo en otro gran video aquí en este canal. Bye, bye. Chau.